Las nuevas pilas hechas de papel biodegradable han sido creadas por investigadores de la Universidad Brighampton y la Universidad Estatal de Nueva York que además de ser ecológicas son más eficientes que las presentadas anteriormente. Cabe mencionar que durante años ha existido el entusiasmo de la comunidad científica sobre la posibilidad de que las baterías de papel sean una alternativa ecológica. Sin embargo, los diseños propuestos nunca fueron lo suficientemente potentes pues eran difíciles de producir y se cuestionaban si eran realmente biodegradables.